...el centro, le fue y le pegó al pavo y la clavó... ...Reina... ...GOL... ...De Llaneros... ...GOL... ...Dejaron al Reina, al tento, al rebote... ...Para cazar ese rebote que da el larguero, pero no referencian adecuadamente a los jugadores del equipo de la media colombianí para evitar el centro, que fue muy tenue por lo demás, ni por supuesto para la definición de Harold Reina. Es volver a barajar. Habíamos dicho al inicio del primer tiempo que nos esperaba un partido interesantísimo, pues qué decir, por supuesto, de lo que nos espera en la parte complementaria. Uno por uno, empata Llaneros y... Uy, la comprometió Meléndez, el cartel generó, la pelota puede venir, es que al primero, mire, 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 mire... ...Lope Correina, balón adentro, balón adentro, balón adentro, balón adentro... ¡Reina! ¡Sí, Reina! ¡Sí, sí, usted, mijo! ¡Mando el primero! ¡El goleador Reina! ¡El de Jumbo! ¡El veterano de 32 años! ¡La equivocó Meléndez! ¡El número 8! ¡Quiso salir jugando! ¡Pesca el rebote Reina! ¡Mete el remate cruzado sobre el juvenil Jordan García! ¡Es el primero para Llaneros! ¡Tiene 1-0! ¡Tiene Fortaleza! ¡Cávilo Bernal en la pantalla de WinSportsMars! Reina que ya había avisado, ¿no? En el juego aéreo, que estaba ganando entre los centrales, que estaba sacando provecho, obviamente, de su potencia física y de su gran experiencia ante una defensa que, obviamente... ... فيgo libremente Balandres López, se corre, buen servicio, Uruña, le pegó, el remate... Lo canto, 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 lo canto. Del equipo de la media Colombia, Llaneros. Local de Llaneros de Villavicencio que tiene 1-0 el conjunto del Quindío. Pedían juega de lugar inexistente y la definición fue clara. Sin duda perforó la red y hasta luego lo está ganando el local amables televidentes de Winsports+. Llegó allí el 9, Harold Reina para definir y lo gana Llaneros 1-0. Juan Pablo Coronado en la señal de Winsports+, el hogar del fútbol colombiano. Había ajustado bien las marcas de aportes Quindío para la parte complementaria por el costado izquierdo donde se encuentra Jan Quiñones acumulando... Aquí robó precisamente, robó, robó... ¡Gol de Llaneros! ¡Gol de Llaneros en 6 de juego! Tremendo error en salida. Lo esté ganando el cuadro de la media Colombia. Llaneros tiene 1-1. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quindío cero, Carlos Zapata en Winsports+. Bueno, bien particular que en 6 minutos, ¿no? Dos equipos con gran trayectoria se equivoquen en la salida de parte de sus defensores centrales. La diferencia entre el uno y el otro es que primero fue el palo y aquí se lo cobró Reina, ¿no? Con complejidad también del defensor central que en su intento podía ir en busca de la pelota y estaba mal posicionado. Buena tocata, reventó. ¡Migna la soltó! ¡Gol de Llaneros! ¡Gol! ¡Gol de Llaneros! Para mandarla a guardar para el segundo de Llaneros. 52 tiempo global. Habilitadísimo, Reina. Sí, señor. Quindío, uno, Llaneros, dos, Carlos Zapata en Winsports. Bueno, y resulta que estábamos preguntándonos, ¿y por qué se fue del partido Darío Rodríguez? Pero no preguntamos por qué ingresó y con qué argumentos su reemplazante. Y fue partícipe de la acción en el origen, ¿no? Comenzó a tocar la pelota, a circular el conjunto de Llaneros, en una de las mejores jugadas del equipo visitante, el arquero que suelta, no había auxilio, no hay respaldo allí en el rebote. El cobro permite que el arquero se lance realmente hacia el otro palo y la pelota va hacia el palo derecho. Buena ejecución del centro atacante de 32 años, Harold Reina, para darle cierta tranquilidad a un equipo que había gestado, que había elaborado, que había llegado, que había tenido dos chances importantes, que había vulnerado esa zona izquierda en fase defensiva del equipo Real Cartagena. El hombre mira para un lado y la tira para el otro, y le hace una combita con ese borde interno que realmente en esta cámara... La cámara llanurueña que la recoge, cambia de perfil, mete el centro, mordito en ataque, ¡Hanel Rey del Santo Corazón y Llaneros! ¡Gol! ¡Y a Néñez y a la paz! ¡No hay otro ni siquiera parecido! ¡Mietrón al pineapple! Y unless el bottle sigue dando y se va al poder contra el granito... ¡Eeeeh! ¡De gente de esto! ¡El palapo sigue dando! ¡No!